Viene Paulinho, ojo con Romarinho, bien por Clemente, buen quite, se metía Romarinho, la tiene Clemente, Clemente va para Sánchez Minho, otra vez para Clemente, ataca Boca, va por la izquierda, domina Clemente, devolvieron para Juan Sánchez Minho, la tiene el número 30, a ver qué hace, tiene que tocar para Blandi, Blandi tiene que retroceder otra vez, descargaron para Herbes, Herbes de primera para Sánchez Minho, va Boca por la izquierda, tiene la pelota número 3, viene Boca con Sánchez Minho, adelanta la línea con Clemente, otra vez para Sánchez Minho, la levantaron para Clemente, casi le gana a Fabio Santo, eso le quedó, a ver lo voy a hacer, me la tiro, hoy está el gol, gol, lico, 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 gool, lati, 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 gool. ¡Bol de boca! ¡Bol de boca! ¡Bol de boca! Siempre está presente Nicolás Lenti Para marcar el suyo Para poner a boca arriba ante el Corintian En los octavos de final de la Copa Libertadores Parecía una pelota perdida No pudo hacerla bien clemente Después del pase de Sánchez Minho El rebote favoreció a Pichierbe Que le pegó tres dedos Casi de casualidad Terminó en un Lampi Que tiró el fato de gol Un Lampi que se agrada en la bombonera Gana a boca ante el Corintian Porque Nicolás dice presente Boca a los 13 del segundo tiempo Corintian 0 Cazaca número 25 Para el goleador que no perdona Y con la Blandi Boca gana en la bombonera Ante el campeón de la Libertadores Salió casi de casualidad Nomás como usted prefiera Pero ahí están los goleadores En los momentos claves San Nicolás apareció a Blandi Para poner este 1 a 0 Le decíamos Boca de cualquier manera Tiene que ganar Tiene que ponerse en ventaja Tiene que encontrar el gol Ahora Ahora aprovechar el envión